Martes de 20 a 21 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Los jueves a las 20, no te pierdas de escuchar Demoliendo Mitos. Un paseo semanal por todos los temas que atraviesan a la realidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria. Demoliendo Mitos. Junto al economista Javier Milei, figura exclusiva en Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. La noche permite reencuentro. La música te conecta. Conexión Abierta. Tu radio, 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90, suenan en Conexión Abierta. Conexión Abierta. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Su atención, por favor. Se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís. En dos en la ciudad, actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas. Conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Una ciudad igual a otra ciudad. Muy, pero muy buenas noches. Qué placer compartir con ustedes un nuevo programa de dos en la ciudad. Frío, se vino el frío. ¿Y qué pasa? ¿Te alterás con el frío también? Baglietto, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Mire, haciendo arte. Haciendo arte. Pero mire lo que hace la cuarentena. ¿Eso es suyo? Así estoy yo. Así también hiciste. Tanto, pero para tanto. Tanto nos podemos afectar. Se rompe el reloj. ¿Y qué pasa cuando se rompe el reloj? Se rompe el reloj. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Se rompe el reloj cuando tenemos rutinas. Volvemos a las 3 de la mañana. Nos levantamos a las 5 de la tarde. No sabemos qué hacer. Antes de arrancar. Antes de arrancar. Escúcheme, antes de arrancar. Nosotros que tenemos hijos adolescentes. ¿A qué hora se están apostando los chicos? En su caso, ¿a qué hora se apuesta su hijo? Se rompió el reloj. Se rompió el reloj. Pero como hablé en la semana con el doctor Adriel Auría, con Claudia y con Metric, dije, no, es para no. Se terminó. Se terminó. Hay que cerrar. Es un límite porque si no nos desmadramos. Y esta pregunta que hacés vos es buena, Mauro. Bueno, porque seguramente hay muchos padres y madres adolescentes. Y no solo con los adolescentes, también nos pasa a nosotros. Vamos a ser sinceros. Tenemos que crear una rutina para tener la vida lo más ordenada posible. Este es el programa de SUTECVA. Amadeo Sienta, nuestro secretario general, el Tano Trobato, nuestro referente por zona centro y encuentro joven Gabriel Trobato. Así que le damos la bienvenida, nada más y nada menos, a la licenciada Beatriz Claudia y al doctor Adriel, que nos van a decir, ¿cómo componemos el reloj en esta cuarentena? Porque hay que armar una rutina, hay que ser feliz como se pueda, volver a las cosas simples y sencillas. Gracias por estar en este programa, en modo Zoom, la palabra es ustedes. Los escuchamos y por favor, arreglen el reloj que no se aguanta más. Bueno, primero voy a hablar yo, que soy la que comando un poco la relojería acá en la radio. Bueno, quiero primero agradecer el espacio realmente, porque la verdad que todo lo que se pueda difundir, todo lo que se pueda decir en este momento y todo lo que se pueda ayudar, bienvenido, ¿no? Para los oyentes que puedan interesarse qué nos está pasando. Pero voy a comenzar diciendo de dónde venimos. La verdad que nosotros somos un equipo interdisciplinario, venimos de Honorio Porredón, conformado en el 2012, creado exclusivamente por el doctor Alejandro Goyorno, en el marco de la ley 26.657, que es la ley de salud mental, que establece en un artículo que todo paciente que tenga, digamos, algún padecimiento psíquico o de abuso de sustancia, debe ser evaluado con diferentes miradas y debe ser desde un equipo interdisciplinario. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos, digamos, la tarea de evaluar, de seguimiento, tenemos derivación a los lugares que tiene OSVA. OSVA tiene dos clínicas, San Gabriel y Banfield, con todas sus modalidades. Ambulatorio, hospital de día e internación. También tenemos adicciones a cargo de este comité. Tenemos una disposición, digamos, que establece que nos tenemos que hacer cargo de todo el programa de adicciones. Por lo tanto, establecimos por primera vez que nos va un programa de adicciones con un tiempo de tratamiento. Más allá de los araceles ajustados a la superintendencia, esto es nuevo también. Y también intervenimos en los oficios judiciales. Aproximadamente 150 oficios judiciales, con asuntos jurídicos de OSVA y con legal y técnica, intervenimos en la evaluación, digamos, seguimos y hacemos la auditoría con las clínicas que tengan que evaluar y luego coordinamos todo lo que es traslados y por último hacemos la auditoría. También de nosotros depende un equipo interdisciplinario, pericial, que está en el sanatorio Julio Méndez. ¿Qué quiere decir pericial? Que evalúa absolutamente todo lo que tiene que ver con la capacidad de la persona. Si puede deambular, si puede manejarse solo, si puede manejar dinero. Dicho un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos, me voy a meter un poquito en el tema de hoy. Que es un tema de un título que nosotros le pusimos, que las emociones y las vivencias en tiempos de pandemia. Realmente estamos en un hecho inesperado, un hecho incierto, es un hecho nuevo, insólito. Y rompió, digamos, como decís vos Cristian, esto de romperlo, rompió esta cotidianeidad, la realidad cotidiana. Se establece en esa ruptura un sentimiento que es el sentimiento de incertidumbre. En este sentimiento de incertidumbre es donde comienzan a aparecer ansiedades y angustias. Cada uno de nosotros somos singulares. Tenemos una estructura psíquica diferente, tenemos una historia diferente y tenemos mecanismos para defendernos de sangustias diferentes. Entonces algunas personas van a negar absolutamente lo que está pasando. Otras personas van a decir que no se contagian, que no existe. Eso es un mecanismo de negación. Y otras personas... Tengo una consulta para hacerlos más en la charla de café. Y participamos todos. Me quiero detener en lo que vos decías y también se puede meter Adrián y Claudia. Dale, dale, sí. ¿Cómo es el tema que llama la atención? Vos lo dijiste y lo quiero subrayar. No, total, a mí no me va a pasar. Ese es el tema número uno. Saber que en las calles dicen, no, total no me va a pasar. Gente que sale al obelisco a penetrar por una cosa o por la otra. Gente que se ve en diferentes ciudades. Algunos sin barbijos. Otros sin respetar la distancia social. Diciendo que vos bien decís, no, total, a mí no me va a pasar. Bueno, ahora lo charla... Adrián, que aporte. Yo lo primero que te quiero decir con esto que recién lo expuse es hay un mecanismo de negación. El mecanismo de negación es, primero, para que esto que está sucediendo no suceda. Digamos, es una parte de la psique de uno que se llama mecanismo de defensa. Después, Adri, quisiera que aportes vos qué pensás de esto. Así hacemos... Sí. Bueno, hola y gracias por el espacio. Y Mauro, Cristian, me la dejaron picando lo de los adolescentes. Así que... No, se la voy a dejar pasar. Así que... No, 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 no. Escuches, Adrián, se la estamos picando justo 34 años del mejor gol de los mundiales de Diego Armando Maradona. ¡Sí! ¡Sí! ¡De fina, doctor, de fina! Y aparte, esto de la play de trasnoche. Yo iba a decir, ¿se acuerdan ustedes? Aurora, trasnoche Aurora Grundy, bueno. ¡Sí! Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo con la play, con los goles gritados a media mañana, media tarde, a media noche. No sabemos dónde estamos. ¿Cómo viene eso, Adrián? Mira, es un tema muy difícil para todos, ¿no? Un poco lo que estaba hablando Bea, que me parecía que era importante, que cada uno tiene como una forma, ¿no? Algunos somos más cuadrados, otros más redondos, otros ovalados, otros rombos. Y en eso, a veces, esto de lo que viene del medio exterior, nos pega de distintas formas. Yo estoy dando ejemplos para que podamos imaginarnos, ¿no? Por ejemplo, esto de transgredir, hay gente que está acostumbrada a transgredir. El tema, en este caso, con lo que no es respetar las normas porque a mí no me va a pasar, es un poco como somos nosotros, una sociedad que estira, estira, pero en esto hay que estar como atentos. Porque, en realidad, los que estamos en salud, estamos como atentos a todas las normas para poder como hacerla más liviana la situación. Entonces, es como que cada uno le pega en donde sea, o como te quiero decir, esto de que el que es más objetivo se va a limpiar más, se va a cuidar más, el que es más introvertido se va a poner más guardado, el que es más extrovertido y transgredes va a decir, a mí no me pasa nada, yo no me pongo barbijo, y hasta que se muestra con la realidad, al límite. Y en esto, retomo lo de los adolescentes, que nos va a ayudar a todos, porque, bueno, es una población, imagínense que ellos se están construyendo a través de salir del lugar de origen, que son sus familias. ¿Por qué? Porque están en la época de, donde me doy cuenta que mi papá no es lo que yo me imaginaba, me veo mi cuerpo, y mi cuerpo cambió, me veo que tengo por momentos miedos, que no reconozco, y me veo tan parecido a mi papá y a mi mamá, que me quiero morir y los sacarlo. O sea, imagínense que esta pandemia, como dijo Beatriz, irrumpió en una forma de construcción de ese adulto que está en un proceso. Entonces, es muy difícil para ellos, que están en esa búsqueda de su identidad, encontrarse en este momento guardado. Pero la sorpresa que nos llevamos todos los profesionales, es que están cómodos en las casas, y que de pronto empezaron a utilizar estos medios de comunicaciones, que lo manejan mejor que nosotros, de una forma que se desorganiza la estructura de la familia. Y esto, en un punto, nos obliga a repactar con ellos, a repactar pautas dentro de lo que esas pautas, la casa tenga una dinámica funcional a todos. Los que nos levantamos temprano a trabajar, necesitamos dormir a la noche, y ellos están en plena reunión de amigos, y tenemos que estar como ahí, es como tirar y aflojar. ¿Por qué? Porque ellos... Cuando podés pautar con hijos adolescentes, ¿qué técnico utilizamos? ¿Técnica de Luthier, que le mostramos una buena serpiente, una buena víbora veninosa? Mirá, la imagen que me mostraste, que me imaginé, me imaginé, a la medianoche saliendo con un martillo de cuartos, me diste corriéndolos y diciéndoles, por favor. No. Mirá, está muy difícil ese tema, y yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio, de parte de ellos y de parte de uno. Lo más difícil es, porque te va a obligar a ceder, y él va a tener que ceder. Cuando hablamos de repautar, es como que, bueno, bueno, a ver, cómo hacer... Mirá, estamos conviviendo todos en este mismo techo, más horas de las que eran habituales, y necesitamos todos hacer lo que necesitamos, desde trabajar, desde las reuniones, desde que vos estés contento, estés en tu cuarto, estés deambulando por la casa, pero tenemos que pautarlo. Mirá, tal hora, yo, por ejemplo, ahora los chicos, yo tengo de cinco y ocho. Te imaginas que estamos locos con las pantallas, ¿no? No, no, pantalla no. Y pantalla sí, porque es, o sea, pero es con condiciones. O sea, vos podés usar las pantallas y hacer la tarea del colegio. Entonces mi mujer me dice que negocio con los chicos, pero la realidad es que si yo me pongo muy, muy, muy rígido, no logro nada con ellos. Imagínate, yo te estoy hablando de chicos chicos, imagínate con un adolescente en donde le estás cortando todo, en donde él se encontraba con sus amigos en una esquina que salía y que iba y que venía. Es muy difícil. Entonces, lo que hay que flexibilizarse. El concepto es me flexibilizo hasta no romperme. ¿Qué quiere decir? Esto, la flexibilización, tiene que tener las pautas de las casas. ¿Qué quiero decir? Si acá no se hace tal cosa, yo papá no hago tal cosa. O sea, no doy un mensaje dual. Ahora dirías, ¿qué pasa cuando no se flexibiliza y el padre o la madre no da la pauta? Y voy a un ejemplo práctico que pasó la semana pasada. El padre escondió a los hijos adentro del baúl para que los nietos puedan ver al abuelo. ¿Cómo se maneja esa situación de decir tengo ganas de ver a mi viejo, a mi vieja, más así que fue el día del padre? ¿Cómo se manejan esas emociones? Mirá, es muy fuerte la situación de tener que, o sea, de transgredir tanto la ley. A los chicos no les hace bien. Imagínate que se están criando en un ambiente en donde el papá los pone a transgredir esta ley. Esta ley no nos ayuda. ¿Por qué? Yo siempre les digo a los padres que en esto uno el límite lo tiene que poner y es mejor que lo ponga un padre a que venga un límite externo. ¿Por qué? Porque el límite externo siempre va a ser más duro que un límite de un padre que quiere. En esto... ¿Cuál sería el límite externo, Adrián? ¿Cuál sería el límite externo? Mirá, el límite externo es que un chico crea que puede hacer todo y termine preso. Un menor preso. Porque salió y robó. ¿Entendés? Te agradezco, Mauro, para poder completar bien el concepto. Hay límites que cuando los padres los ponen es como duro para el papá, pero es duro para el hijo, pero el padre lo va a hacer con más amor que la justicia, porque la justicia va a ser rígida en ese momento. Entonces, esto de no poder haber... de no poder como haberle puesto un límite a los chicos, el papá de no poder controlarse, en decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos implementar para ver a los abuelos? Porque hay formas de poder comunicarse hoy. Esto, si nos hubiese pasado 15 años atrás, no hubiese sido posible. O sea, ustedes imagínense los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Yo quería preguntar algo, Adri, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que esos padres que pusieron a los chicos en el baúl, un ejemplo, yo creo que transgreden cotidianamente, más allá de la pandemia, digamos, hay una actitud de transgredir, digamos, esa transgresión es más allá de un sentimiento hacia el abuelo, me da la impresión, es esto de lo que es obligatorio, lo paso por la verdad, ¿no? Sí. Es una actitud que por ahí forma parte de esa familia a esto, no sé si es en este concepto, en este contexto de pandemia, quizás es una forma de vida de transgresión, obviamente que se le permitieron los hijos. se exacerban conductas en la pandemia, se exacerban conductas que quizás para ellos son normales, entre comillas, con todo esto de la pandemia, bueno, el hecho de poner a dos niños adentro de un baúl, creo que esos papás no pensaron más que en vamos a ir a ver a los abuelos, pero no pensaron en la salud de esos niños, que les podía faltar el aire, les podía pasar cualquier cosa, podía venir un auto de atrás y chocarlos, la verdad que transgredieron un límite y muy grave, realmente, muy grave, y creo que es incontenable por la sociedad. Gloria, tienes una palabra exacerbar, y dite en la tecla, porque me da la sensación observando que hay aburrimiento y hay una persona en Palermo que para romper ese aburrimiento te puso a pasar música para los vecinos, y los vecinos bajaron y empezaron a bailar, eso está bien, eso está mal, ¿cómo podemos romper con el aburrimiento, cómo podemos romper para volver a estar felices, alegres, dentro de un marco sin transgredir y justamente sin exacerbar conductas que son habituales en nosotros? Mira, a mí personalmente me pareció bien, digamos, que una persona pueda pasar música y pueda alegrar a la gente desde su cuadra, lo que no está bien es que salgan todos a bailar a la calle porque la gente ahí como que se liberó, bueno, acá salimos, bailamos unos con otros, agarrados de la mano, y realmente uno puede bailar en su balcón, puede bailar en su casa, puede cantar en su casa, en los momentos donde Europa estaba en su peor momento, en Italia, salía la gente a los balcones a cantar, a los balcones, salía la gente en Milán, salía la gente en el peor lugar, digamos, donde fue en los primeros momentos esta pandemia, donde hizo estragos con los adultos mayores, la gente salía a cantar, salía a salir de alguna manera con su voz, a expresarse de alguna manera con su voz, cada uno en su casa puede poner música, puede bailar, puede, así, y viva en un departamentito chico, no hace falta tener una casa con un parque, uno puede expresarse, puede expresarse de diferentes maneras, hacer una actividad física, cantar, bailar, lo que a cada uno, escribir, lo que a cada uno le sirva para pasar este momento y para no sentirse encerrado. La escritura es una herramienta fabulosa para poder volar la imaginación y que la gente pueda sentirse libre, sentir esa libertad a través de la escritura. Ese es un muy buen recurso. Hago un punto, aconsejo, aconsejo en este momento de cuarentena la lectura. Estoy diciendo a qué le gusta, ¿no? Jorge Luis Borges, el otro, una cosa, ¿qué nos fantasió de encontrarse? Un Jorge Luis Borges, 70 años, encontrase con un Jorge Luis Borges de 19 años, ¿qué nos fantasió de tener esa conducta de encontrarse con uno mismo pero cuando era más chico? Maravilloso. 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 Claro que sí. Vos sabés que estuve tomando nota de un par de palabras que estuvimos en esta conversación, en esta charla de café virtual. Las palabras que anoté son ansiedades, angustias, emociones, sensaciones, obsesión, trastorno, transgresión. ¿Son las palabras con tendencia negativa? ¿Por qué estamos utilizando estas palabras y no otras que sean de repente más positivas? Profundo. Muy linda la apreciación, Mauro. Muy buena. Porque vos fíjate, lo que trae la pandemia nos trae como sacar nuestra sombra. Nuestra sombra nos obliga a empezar a trabajarla. Y a trabajar la sombra es empezar a ver aquellas cosas que no son muy buenas. Entonces, acá me parece tan interesante lo que vos decís que está bueno que aparezcan estas palabras para ver cómo las podemos rotar. Porque rotar es cambiar para mí. Y cambiarlas por otras que sean como más fácil. Porque yo lo que veo que en todos los medios de comunicación, todos los profesionales salimos con nuestro librito cada uno hablar de las posibilidades de lo que deberían hacer. Y me parece que en esto es invitarlos a que cada uno empiece a conocerse y a poder cambiar estas palabras. Porque a cada uno le va a pegar la palabra que más le llegue. se entiende esto un poco cuando uno dice voy a transgredir hay que ver por qué estoy transgrediendo. Yo creo que nosotros como argentinos siempre buscamos un poquito más y vemos que se puede hacer un poquito más. Y en realidad lo que no tenemos es como la imaginación para buscarle la vuelta bueno, no se puede salir ¿qué hacemos? O sea, pero primero salen todos estos sentimientos y todas estas palabras están que nos nos asustan pero en realidad son de las cosas cotidianas y que están para cambiar y que están para buscarle la vuelta lo que pasa es que me parece que buscarle la vuelta en un en un aislamiento social hay que como primero yo siempre digo ser como ser generoso con uno estar tranquilo no ser no tener esta cosa de la vara tan alta y empezar a ser solidario con uno cuando uno se empieza a ser solidario con uno empieza a ser solidario con el otro y empiezan a aparecer otras palabras el compartir en el balcón el compartir con el viejito del edificio que vos ves que los chicos del encargado le golpean la puerta dice voy al almacén uy el almacén chicos miren que viejo que soy voy al chino voy al mercado voy al super voy al super voy al super me invito a ti tú por una ahora en cualquier momento decimos almacenes los almacenes que repartían chicos me la pisa el el almacén de campo mandate Adrián el almacén de campo yo aparte quería retomar algo de estas palabras quería retomar algo porque la verdad que está bueno hacer como el dishoque y poner algo digamos alegre pero hay algo que pasa en este aislamiento obligatorio que es que uno se encuentra con uno y encontrarse con uno no es tan fácil como decía Adrián hay que buscar las vueltas porque al romperse la rutina que nos distrajo mucho tiempo de este encuentro con uno volvés a encontrarte en tu espejo y hay cuestiones que pasan y pasan quizás todas estas palabras ¿si? pasa la angustia pasa la ansiedad pasa como armo de nuevo algo un hábito como como construyo otra vez esto que está perdido digo porque está perdido porque no tenemos porque cuando se instala la incertidumbre no sabemos cuando nos reconectamos con lo mismo que estábamos haciendo tampoco sabemos cómo continúa y esto no se puede tapar un poco pero no se puede tapar siempre entonces a veces surgen algunos síntomas también de hecho los vemos mucho ¿no? fobias digamos trastorno del sueño también de la alimentación también de la alimentación digamos hay situaciones que se arman y que está muy bueno ponerlo ponerlo digamos para ponerlo a la vista para que sepa la gente que a todos está pasando eso porque que le pase a todos también es un alivio que la gente escuche que le pasa a todos es un alivio no lo vive como algo individual solitario es cierto es cierto lo que decís y creo que diste la tecla porque uno se angustia diciendo pero yo solo me enojo a mi solo en mi casa pasa la furia no esto nos pasa a todos el tema del enojo nos levantamos bien y caemos a la tarde esto esto es común o no si la ira el enojo si la ira el enojo tenemos tenemos una consulta justamente que Beatriz estaba diciendo el tema del sueño y estaban hablando del tema del sueño acá pregunta un compañero que es de la EGELIN Héctor y dice y consulta puede ser que con estos trastornos de la pandemia en este tiempo que llevo en cuarentena sueñe todas las noches y antes no me pasaba Adri con la inquietud mira puede ser porque el tema es que estamos más atentos a todo lo que pasa y estamos preocupados o sea y empieza el inconsciente a hablar pero puede ser es normal que uno uno sueña lo que pasa que no recuerda entonces este es el tema yo lo agrando para que sea fácil el sueño el tema es normal de soñar el tema es ver cómo y cómo lo proceso abajo las chicas me van a me van a matar porque estoy hablando de algo muy fuerte del sueño la interpretación y todo eso chicos así que por eso estoy difícil estoy en una situación difícil vamos a meternos los ecualistas son pesadillas son pesadillas nada grato eso es lo que me está diciendo lo que pasa es que tenés un medio muy hostil que es esta incertidumbre que no sabemos cuándo empieza y cuándo termina entonces aflora todo esto pero bueno la especialista Claudia iba a poder hablar un poquito más porque yo estoy redondeando muy 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 redondeado así que yo empiezo Adrián un paso de agua un paso de agua un paso de agua empiezo con algunas cositas después seguís Clau y enganchás a mí me parece que el sueño el sueño para el sueño lo construimos nosotros somos los directores los guionistas y los actores nosotros mismos somos los guionistas directores y de ese sueño cuando todo el medio es hostil como nos está pasando y la hostilidad y vuelvo a la incertidumbre porque lo que nos pasa es manejarnos con sin saberes esto que angustia aparece en el sueño como pesadilla obviamente porque hay un resto diurno del día que es un resto diurno miré una película una escena me emocioné con esa escena no sé por qué me emocioné no tengo idea por qué me emocioné aparece en el sueño algo de la escena que se va a asociar con otras cosas de la historia de cada uno por eso digo que somos actores directores y guionistas y en eso que se arma es casualmente lo que a uno le angustia en esa historia que uno arma ¿sí? en esta interpretación de los sueños tenemos varios mecanismos Clau no sé si querés seguir con alguna opinión con respecto al sueño no, no comparto comparto todo lo que vos decís y además decir que el sueño es restitutivo también el sueño reelabora situaciones como dice Beatriz ¿no es cierto? restos diurnos cuestiones internas que uno trae digamos de vivencias pasadas o de historias pasadas o de recuerdos pasados o de recuerdos que le han contado en su familia todo eso está guardado ¿no? en el inconsciente en un archivo cuando uno sueña en este contexto de pandemia que lógicamente miramos un noticiero o una noticia todo eso nos va quedando ¿no? todo lo que uno siempre el sueño tiene contenido del resto diurno uno le pone como dice Beatriz le va poniendo condimentos al sueño lo que pasó en el día lo que me pasó a mí de forma personal hace una semana lo que no pude hablar lo que de adentro y bueno eso es lo que va a salir lo que va a salir ¿no es cierto? ese contenido que sale que es restitutivo ¿qué quiere decir? que va a ser reelaborado y soñar está buenísimo y acordarse de los sueños como dice Adrián soñar soñamos todos hay personas que se acuerdan hay personas que no pero está buenísimo acordarse de los sueños está buenísimo también anotar los sueños y después empezar más allá de que no todas las personas hacen para un analista pero está muy bueno el recurso de los sueños porque el sueño es sanador de alguna manera está elaborando está tramitando alguna situación que no podía salir de otra manera que es a través del sueño por eso no, no, no le cierro acá con el sueño que digamos los analistas trabajamos muchísimo con el sueño porque revela todas estas cuestiones que le pasa a la persona que la persona no sabe hay muchos hay muchos mensajes por ejemplo María Ángeles saluda María Ángeles una grande saludos María muy bueno el programa excelentes profesionales del comité interdisciplinario de salud mental de la OPA un fuerte abrazo a todos Sonia Aragón dice muy bueno el programa felicito a todos los profesionales Hernán Luñel buenas noches compañeros excelentes profesionales dice Leandro Cotindari gracias por la charla del día viernes que estuvo en el Zoom y le sacaron una duda que tenía Hernán García saludos compañeros excelente programa lo mismo dice Alejandro Díaz Fernanda dice muy bueno volver a escuchar a estos profesionales grandes profesionales los felicito compañeros por la mesa de hoy excelentes profesionales dice María Eugenia Bileo bueno Claudio Trillo todos muchos acá hay una pregunta más Cristian pregunta acá Mauro Falcone de dos en la ciudad pregunta ¿cómo podemos Mauro pregunta está preguntando Mauro pregunta ¿cómo podemos manejar las ansiedades? si antes era ansioso con la cuarentena está mucho más ¿cómo lo manejamos? pregunta este muchacho bueno ¿bues yo? ¿bues yo? Mauro es un amigo tuyo es un amigo mío Adrián anotando con un turno anotando un turno vamos a hablar bien llamada Mauro por favor mira Mauro encima no vamos a hablar un poco de las ansiedades que si se exacerban y lo que hay que estar atento a que le busquemos la vuelta la vuelta muchos te van a decir bueno a ver cuál todos yo digo que damos el libreto que nos sirve a cada uno acá este muchacho va a tener que buscar qué es lo que a él le sirve porque yo le puedo decir que bueno que respire que se ponga a hacer la vertical a las dos de la mañana a conciliar el sueño estoy dando ejemplos muy burdos muy grandes pero la realidad es que acá hay que volver a lo simple Mauro o sea qué es volver a lo simple volver a encontrar las cosas que bajaran esta ansiedad bajar la ansiedad quiere decir bueno a ver qué es sos un tipo que va por el deporte bueno vamos por el deporte incrementamos algo dentro de la rutina de la casa que podamos hacer y que podamos desgastar esta energía que genera la ansiedad y lo primero es identificarla porque generalmente tanto ansiedades fobias uno no las identifica tan fácil y necesita como la ayuda de otro a veces yo digo que el otro charlando con amigos te tiran puntas que están buenas y que hay que tomarlas y que estos amigos nos dicen che estás denso estás intenso y ahí nos tenemos que ver qué está diciéndolo entonces empezar a reconocer estas emociones es para tu amigo cuando nos dicen esto es bravo es bravo me lo dijo un amigo exactamente cuando te lo dice el amigo ahí bueno ver qué pasa intensificar aquellas cosas que también me dan placer porque generalmente nosotros los que estamos con el trabajo de salud mental lo que vemos es que no nos generamos espacios de placer nadie ni los que estamos en trabajo en el trabajo en casa ni aquellos que son los trabajadores esenciales vos los oís y es toda tensión toda preocupación y es muy difícil ir a encontrar bajar esa ansiedad o bajar esa fobia o bajar lo que fuera si no nos generamos espacios de placer y los espacios de placer a veces son muy muy simples ver la película que nos gusta pero todos los días y no tiene que ser ese espacio de placer esa cosa gigante son dos minutos a ver miro escucho un tema que me traiga recuerdos me pongo a hacer reflexiones bueno hablo con mi carita le digo che qué pasa vos con esto de la cuarentena yo estoy medio insoportable a ver me pintó el bajón y a veces esto nos pinta en segundos hacemos así tú y dimos vuelta y mi mujer a veces me mira y me dice ¿qué te pasó? y estoy así ¿viste? pero el reconocer nos habilita a poder accionar algo que tu amigo sepa esto que se reconozca en eso ¿vos sabés qué? hay una otra persona que dice mira me pasa esto muy seguido a la madrugada me levanto o durante la madrugada siento que estoy transpirando y creo que tengo los síntomas del COVID bajo me tomo la temperatura y tengo la temperatura normal pero eso no es todo sino que hay momentos cuando trago siento que me duele la garganta y creo que tengo COVID ¿esto es normal que cualquier pavada que tengo siento que tengo COVID-19 ¿cómo puedo controlar esto? ¿voy yo chicas? bueno después agrego después agrego sí sí vale bueno esto es un poco cuando empezamos a estar como colonizados invadidos de información de todos los días y buscamos meter toda esa información o sea vemos cuatro noticieros no nos relajamos no nos distraemos entonces focalizamos que todo pasa por la pandemia y el COVID y psicomás o sea hacemos pasamos todas las emociones por el cuerpo no quiero meter ningún término más porque empasta pero cuando nosotros pensamos que tenemos algo la verdad es que estamos como muy llenos de información la información que tenemos ya es suficiente yo lo que veo es que todos hablamos de la curva los números cosas que son de epidemiólogos de gente muy especializada no de nosotros que estamos en otro campo nosotros lo único que no tenemos que pensar es que tenemos que lavarnos las manos que tenemos que estar con las medidas de cuidado listo porque si no nos volvemos viste que los argentinos somos todos técnicos yo no no se juega a la pelota y critico a los que juegan a la pelota y que es su profesión entonces esto es lo que está pasando cuando tenemos mucha información y no bajamos el nivel de información entonces ponemos el cuerpo a través de todo eso nos parece que tenemos algo que no tenemos perfecto yo quería por respecto a esto quería agregar que así como hablamos de los mecanismos de defensa que hay gente que lo niega hay personas que que la información que dice Adrián la va a buscar aparte porque es esto que decís bueno no la va a buscar porque su estructura psíquica está formada con estos mecanismos que son persecutorios entonces hay algo en esto de ir a tratar de no tener esa enfermedad pero buscarla a ver si la tiene y esos son los mecanismos que tienen determinadas personas por eso sí que es recomendable para determinadas personas que le pasa eso y que la angustia mucho porque tomarse la fiebre a la madrugada y estar pendiente de no contagiarse angustia muchísimo sí claro que recomendamos que trate de parar con la información que no necesariamente digamos en cambio se puede contagiar que está muy claro de que está muy pendiente y si está muy pendiente puede ser que tome todos los recaudos para no hacerlo para no contagiarse y creo que se tiene que parar ahí porque hay determinadas estructuras psíquicas que siguen con esto y se forma como una especie de obsesión exacto esta es una recomendación y además que esto que nos invade digamos hay personas que las noticias digamos las invade de tal manera que es como decía Adriana se mete en nuestro cuerpo y no sabemos procesarla no sabemos porque quizás pensamos que uy lo que están diciendo en un noticiero uy es palabra santa lo que dicen cuántos casos cuántos muertos cuánta cuánta gente contagiada y sin embargo uno escucha a los epidemiólogos uno escucha a los infectólogos y dice sí hay mucha gente que se contagia pero hay mucha otra que no que no se contagia y convive con alguien que tiene COVID sin embargo no se contagia o sea no es una cuestión universal todos nos vamos a contagiar habrá mucha gente que se contagie pero si todos tomamos las precauciones correspondientes usamos el barbijo como se debe usar no debajo de la nariz porque la gente también uno está viendo mucha gente que sale a la calle con el barbijo de tapabocas de bufada de tapabocas y la nariz la tiene de cerrada entonces eso ya para ellos es una protección no no todo lo que nos están diciendo nos protege lavado de manos uso del barbijo como corresponde y otra cosa que lo quería mencionar antes no estamos aislados estamos distanciados no estamos aislados porque si estamos aislados estamos solos ahora estamos quizás quizás más cerca de muchos de nuestros amigos de nuestra familia que antes estamos distanciados tenemos que distanciarnos pero en la calle uno se puede ver con el vecino y saludarlo de una veleda a la otra te podés charlar cinco minutos cuando vas a hacer una compra no es lo mismo que antes porque hay algo que irrumpió irrumpió de tal manera que nos modificó la vida nos modificó a todos buen concepto tenemos más preguntas por ejemplo una amiga de todos una grande María Ángeles dice esta pregunta la hicimos pero bueno el público se renueva como es esto ¿no? que linda es una mujer muy ocupada le hicimos esta pregunta pero vale la pena reiterarla ¿cómo hay que manejarse con los niños? ¿cómo hay que explicarles sobre la pandemia y que esto le cambió totalmente la vida? ¿cómo hay que hablar? no sean como yo que le pongo una serpiente Adrián que tiene niños Adrián que tiene niños ¿qué haces con los chicos? hablo yo hablo yo mirá el tema de los niños está está bastante complicado lo que se está viendo es que ellos se les o sea la pandemia hay que nombrarla como pandemia como el coronavirus y escucharlos y tratar de que hablen de que le pongan palabras a esos sentimientos que no salen porque todo el día lo que están viendo en los medios es que tantos muertos se contagian y todo esto a ellos les hace sentir que sus papás o ellos se pueden morir entonces el tema es hablar lo más claro posible no se va a contagiar a alguien que tiene las medidas de cuidados totales entonces ¿qué quiero decir? hablar esto mirá papá no se va a contagiar porque va a salir a hacer las compras pero va a salir con el tapabocas como corresponde cuando llego no te voy a hacer a mí saben que cuando llego de atender no me pueden tocar entonces es el protocolo de entrada estamos todos con protocolo nosotros ¿no? papá estás con el protocolo sí entonces no te voy a hacer no te voy a hacer no te voy a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Y volvimos! ¡Bablito! ¡Y usted anda por ahí! ¡Anda por ahí, Bablito! Acá estamos, acá estamos, ¿me escuchás? Sí, estamos Estamos en el aire, por las dudas Justo con la parte más importante donde Nos iban a contar que estamos hechos un fuego Estamos hechos un fuego Te iba a decir eso Justo, lo mejor se corta, viste Justo cuando estábamos poniendo la frutisita al postre Cuando hicimos la pregunta que todo el mundo Quería saber cómo se maneja ese tipo de ansiedades Se cortó Pero hay algo que se está conectando Alguien se está conectando Ahí está Bueno, vamos a retomarla entonces Las preguntas que habíamos hecho es ¿Qué pasa? Me estoy aburriendo con mi pareja ¿Cómo me manejo en esta cuarentena? La otra es ¿Cómo hago con una relación de pareja a distancia? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo puedo saciar mis necesidades? Y la tercera era Soy un fuego Estoy más intenso y más intensa que nunca Esas eran las preguntas que tiramos Es interesante lo que estaba diciendo Beatriz Decime Beatriz si tenés ya el audio conectado Porque creo que hice conectar el audio Ahora sí Decía Beatriz interesante que hay parejas Que tienen una simbiótica De forma tal que funcionan bien Estando todo el tiempo juntos ¿No es así Beatriz? Sí, ahí se cortó Disculpe Sí, esto es una característica De determinadas personas Y hay otros encuentros Que son encuentros conflictivos Sí, obviamente Que en este encuentro todo el día Y a toda hora Pueden surgir aquellas cuestiones Que fueron limando A medida de que la gente En su cotidianeidad Trataba de no verlas ¿Sí? Pueden surgir también Y no me acuerdo que otra pregunta era ¿No están los otros integrantes del comité? No, se fueron Me parece que te la dejaron a vos No se animan, vea Me la dejaron a todos Yo contesto, ¿ah? Yo contesto a todos, chicos La segunda era ¿Cómo nos manejamos En una relación de pareja a distancia Y queremos saciar Nuestras necesidades físicas y espirituales? ¿Cómo hacemos? Bueno, mirá Yo creo que hubo una recomendación Inclusive hasta del gobierno de la ciudad Que era Sexo virtual Chicos, ¿qué va a ser? Sexo virtual Imaginación Fantasías eróticas Cada uno que se ponga Tiene que estar creativo Me parece que esa es la forma ¿Sí? La tercera que nos estaban preguntando ¿Por qué Nos intensificamos? A ver, nos pusieron Sol y un fuego en esta cuarentena ¿Tiene que ver el encierro Con la imaginación Que vos estabas diciendo recién? Sí Yo no quiero desestimar a nadie Pero digamos Hay una cuestión Que cuando algo se exacerba Así sea lo erótico ¿Sí? Tiene que ver con Con una forma De escaparse de la realidad Nosotros estamos viviendo Una realidad muy dura Demasiado dura Y esto hay que aclarar Y esto hay que aclarar Lo que es así Me dice una persona Dice Por favor no digas mi nombre Estoy A una hora Dos horas De automedicarme Porque estoy muy depresiva Ah, viste Que lástima Que no está Adrián Porque No le podés mandar la invitación Cris Porque quieren entrar Porque él Casualmente de medicación Es una cuestión Que como es psiquiatra Lejista Podría hablar bastante O si no sabés qué Porque ya estamos terminando Con el programa Ah, perfecto Bueno A ver Primero ¿Cómo se puede comunicar? Primero Quisiera aclarar Que La cuestión de la depresión Hay que ver Quien lo diagnostica A veces uno Se diagnostica Como depresión Y es una tristeza Sentimiento absolutamente válido Y Justificado en estos tiempos Que cuando Alguien necesita Saber qué le pasa Porque está preocupado Porque es un estado de ánimo Intenso En lo cual Surge el malestar Y en el malestar Hay que consultar Hay que consultar A alguien Que puede darle una ayuda Por eso De alguna manera Nosotros estamos acá Para decirle Que bueno Estamos Desde OSBA Para que consulten Y poder ayudarlos ¿No? Perfecto Beatriz Decí ¿Dónde se puede comunicar Tanto Con vos Como con Claudia Como con Adrián? ¿Dónde están? ¿Dónde se pueden Hacerle preguntas? Porque hay muchas preguntas Que me dicen Quiero consultar Pero no me animo A hacer preguntas La estoy pasando mal Otros dicen La verdad Que yo la estoy pasando Fantástico Porque me reencontré Con mi hijo Me reencontré Con mi señora Pero bueno Claro Esa vez Los dos van Sí La diversidad Me parece Sí Cada uno es diferente Por eso lo nombré Desde el principio Los números Que tenemos nosotros En el Comité De Salud Mental Es 4983 2252 4983 2252 Y los mails Con los mails No hay ningún problema De que nos escriban mail Y consultarnos Dileo Beatriz Punto Dileo Arroba Osva Punto Org Punto Ar Claudia Igual Claudia Punto Linares Arroba Osva Punto Org Punto Ar Nos pueden consultar Lo que necesiten Cristian Tan solo un minutito Me imagino que tiene algo que decir Sí Este Ya estamos cerrando Nos están diciendo Bueno que ya Estamos por cerrar Y tenemos que cerrar Diciendo que esto es un programa De Sotecua Secretario General Amario Yelta En otro vato Nuestro referente Por zona centro Por otro joven Gabriel Trovato Y Lo vamos Despidiendo Con vos Betty Con algo que Marcaste Y que decimos al principio De Tener el reloj A punto Tenés Vos para cerrar el programa Tenés un minuto A la gente que nos está escuchando La gente que nos está viendo Y esto va a quedar En la nube En el facebook La gente De la cuarentena Tu sugerencia Tu minuto Tu consejo Betty De la realidad Que se rompió Y se desmoronó Hay que armar Otra realidad Donde existan hábitos Y donde exista Una nueva rutina Que tenga el sentido De levantarnos Todas las mañanas Para hacerlo Que tenga el sentido De que ese reloj Empiece a funcionar nuevamente Que nos levantemos A la mañana Sabiendo qué es lo que vamos a hacer Y programarlo Como un proyecto Esto es Es algo que cada uno Debe hacerlo Porque es una responsabilidad Uno hacerlo Para estar bien Perfecto Perfecto Beatriz Gracias por estar ahí Esto fue un programa De SUTE Bueno Nos vemos Hasta el próximo lunes Y el reloj Vio las nueve y un minuto Y gracias Porque con estas pautas El reloj Está empezando A funcionar A funcionar Gracias Gracias Cristian Gracias Mauro Gracias por el espacio Hasta el próximo lunes Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Toser y estornudar En el pliegue del codo Desinfectar Y ventilar Los lugares habitados La transmisión Del virus Es de persona A persona